Ah Don't call it a comeback I've been here for damn Música 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 Good morning, St. Joe Ah Shit, here we go again Música Música Pero denle like, denle, necesita like, necesita like Música Quiero venganza Música VIVAR TURBO Música 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 Ahora sí me vas a conocer ¡Ey! ¡Eso era mí! Un segundo después Es bellísimo Acércate viejo, acércate Eso no me da Dios ¡Ey! 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 ¡Ey bruh no maldición los vamos a matar uno por uno ay que miedo yo me voy baby ya yo me enteré se nota cuando me ve ay bruh bruh y donde no ha llegado sabes que yo te llevaré y eres un grandísimo estúpido porque porque bruh 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 y bruh 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 RUAAAAAGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHändig AHHH NAINA Púsica ... ... ... Don't you say you love me Oh, how much Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh